Para Terrence Graham, Página 202 Mi querido Terry, cada vez que hablo contigo en mi mente, mi corazón parece convertirse en un albaricoque maduro de sabor agridulce. Listo para caer al suelo con el mínimo soplo de viento en esos momentos, tengo casi miedo de respirar. Felicitaciones por el gran éxito de Hamlet. Por petición popular, está representado una función tras otra, ¿no es así? He leído varios artículos que hablan sobre ti con mucho entusiasmo. El Hamlet que todos siempre quisimos ver, una representación que va más allá de cualquier expectativa. El Hamlet de Terrence llegará también a Inglaterra. Incluso el tío abuelo William, ahora habla con desenvoltura acerca de ti. Al principio, trataba forzadamente de evitar el tema a toda costa y trataba incluso de ocultar las revistas que contenían artículos sobre ti. Contrariamente a sus intenciones, era algo que hacía sufrir. Me hacía sufrir mucho y me siento aliviada porque ahora podemos comportarnos de una manera más natural. ¿Sabes? Terry. El tío abuelo William. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Es de señor Albert! ¿Puedes creerlo? ¡Qué historia tan increíble, ¿verdad? Y pensar que tuve el contacto siempre con él en Londres, sin contar que cuando abandoné el Instituto San Pablo, le dejé al tío abuelo William, al diario en el cual confié, sin ocultar nada. Todos mis sentimientos, en otras palabras, el señor Albert conocí casi tan bien como yo los sentimientos que albergo por ti. Él sabe todo sobre nuestro primer encuentro y cómo, con el paso del tiempo... En fin, él es al tanto de todo. Ni siquiera puedo imaginar con qué cara habrá leído estas páginas mías. Piensa que siquiera podemos tocar el tema. Menos mal que el señor Albert no se dedicó a la interpretación, pues es excepcional para fingir si hubiera convertido en un gran rival en el escenario, ¿sabes? Cuando recupero la memoria, no me lo confesó de inmediato. Todavía hoy en día, tiene muchos misterios por revelar. No obstante, a pesar de todo, él realmente me salvó. Fue tal vez su presencia lo que me permitió de alguna manera recuperarme. No sabes a cuántas aventuras me enfrenté para llegar a América y encontrarte de nuevo. Me hubiera gustado contarte todo con calma, pero al final no fue posible. ¿Cuántas cartas te envié sin que las recibieras? Entonces, tú, sin embargo, me escribiste a menudo, a pesar de todos tus compromisos, el destinatario es siempre Tarzán Pecosa. Me hubiera gustado recibir mensajes más románticos, en lugar de aquellas bromas irónicas, pero siempre he estado convencida de saber lo que hay dentro de tu corazón. Incluso entre las tomaduras de pelo, tus palabras siempre están llenas de afecto y consideración. Bueno, gracias Terry. Todavía hoy, guardo celosamente todas tus cartas, pero no soy capaz de leerlas de nuevo. Sé que también viniste a visitarme en el hogar de Pony, pero en aquel momento yo estaba viajando clandestinamente en un barco. Cuando las directoras me contaron lo de tu visita, sentí mucha rabia. Si solo hubiera logrado regresar a Estados Unidos antes, si tan solo te hubieras presentado un poco más tarde. Yo mismo, lo mismo sucedió en Chicago. Continuamos persiguiéndonos sin encontrarnos, y en esa época, sin embargo, todavía estaba convencida que todo lo que habíamos perdido lo recuperaríamos y estaríamos juntos durante mucho tiempo. Aquella noche en New York, el aire frío, el aire era muy frío, pero la nieve que caía del cielo parecía emitir calor. Quizás porque se había quedado en mi espalda el calor de tu pecho. Recuerdo que me dijiste, Susana ha apoyado con su amor al regreso de Terrence. Si he leído también artículos de este tipo, Susana es una persona maravillosa, ¿verdad? Sabe todo, es maravilloso el hecho de que continúo amándote más que nada en el mundo, y también tú, que la elegiste para que esté a tu lado. Eres maravilloso. Naturalmente, nunca enviaré a esta carta. Lo sé bien, pero estoy tan contenta por tu éxito, que no pude evitar escribirla. Terri, no olvides que en un rincón de esta campiña, la campiña estadounidense hay una ardiente admiradora de Terrence Graham. No olvides que, cuando subas al escenario, estoy allí, para aplaudirte con todas mis fuerzas. Postdata. Terri, yo estaba enamorada de ti. Tarzán Pecosa. Chicos y chicas, voy a subir otros dos capítulos que acabaron de actualizar. Recuerden que esto de Final Story es desenmascarar el misterio de quién es Anojito. Y todavía no se ha terminado, faltan algunos capítulos que están recién salidos del horno. ¿Cómo les parece? Y les dejo este y ya subo otros dos que faltan más. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!